Ok, hola como están a todos y bueno como pueden leer en el título del video Les he traído un unboxing de un juego, bueno, este juego no es mío, es de mi hermano Es por esa razón que está abierto, así que es de One Piece Si ya te guardo, como pueden ver aquí ahí está, ahí se le ve Bueno, yo no soy tan fan de, bueno soy fan de la serie pero no de los juegos De hecho no me gusta mucho, pero bueno como les dije no es mío, es de mi hermano Les voy a enseñar que es lo que trae, eso salió el día hoy Bueno, no hay código, no, no hay código Típico, es el típico juego nuevo hoy en día que no hay manual No hay nada miércoles, no hay nada, aquí está el juego Ajá, aquí está, podemos ver a Don Flamingo, a Luffy y a Sabo Aquí está One Piece Pirate Warrior 3 Aquí está Playstation 4, aquí está el nombre también, One Piece Pirate Warrior No hay nada por acá, nada por acá Atrás está Jump in the World of... Salta en el mundo de One Piece Y qué es esto de aquí, Plum, no, 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 qué es que... ¿Qué es eso? ¿Qué idioma es eso? ¿Plum? ¿Qué es eso? Esta huevada no es inglés, creo Universe de One Piece, qué mierda, qué... Este es para este otro idioma y... Bueno, aquí dice Live, Live the Saga from the Beginning Vive en la saga después del comienzo, digo, desde el comienzo Y bueno, aquí está Luffy llorando, aquí está... ¿Cómo se llama este huevado, no? Uy, puta, se me ve la herida Me hice una herida ahí Me he cortado, perdón Bueno, ahí está Luffy y este no me acuerdo cuál es el... ¿Cómo se llama este huevado? Ah, ya no me acuerdo ya, como le dije, no soy tan fan de la serie Más o menos me acuerdo, solamente soy... Eh, veo la serie, sí, pero no me la pregunto los nombres, nada de eso, ¿no? Aquí está Luffy, uff, con su poder especial Ahí está Sabo Ahí están los personajes Es para uno o dos jugadores Ah, mira, este es otro idioma, ¿verdad? Este es otro idioma Abajo acá está también, es otro idioma Este, no sé qué idiomas es Tiene, este, 12 GB Necesita mínimo 12 GB Uno de dos jugadores para jugar en online, network Online play Se, hay online Dualshock 4 Y remote play Se puede jugar en la... Digo, con la PS Vita Bueno, adentro Típico... Un momento, ya les enseñé, ¿verdad? Sí, pero ya les enseñé, pero... Aquí está este Sabo y tal Este es el disco, ¿no? Y bueno, como yo me lo perdoné en el juego En el GameStop Te regalan un case No sé si ahora habrá, pues, ¿no? Pero la cosa que... Decía que cuando en GameStop Cuando tú te ordenes el juego de One Piece Te van a regalar este case Fuera de aquí plástico Como les dije, el case ya está abierto y todo No, ya lo abrió, pues, mi hermano Pues ya lo abrió Aquí está el case metálico Dudo Brillosito Ahí está One Piece Pirata de Wario 3 Ahí está Luffy Ahí está Sabo Y el otro hueón más No hay nada por acá Nada por acá Nada por acá Atrás está Como una imagen bien grande De Don Flamingo Y adentro no hay nada ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, ahí está Y adentro no hay nada Adentro solamente es para que... Para que... Para que le hagas el disco Lo que te compraste Lo pongas aquí Así Ahí está, así Y ahí está, ¿no? Y esto de aquí es para... Es para que pongas tu manual imaginario Ya, imaginariamente Ya que los nuevos juegos de ahora Lo tanto como PlayStation 4 y Xbox One Traen manual Manual bien grande Así como la Play 3 y la Xbox 360 Así Así para este... Para esto es, ¿no? Para poner los manuales Así es Para poner tu tremendo manual ahí Bien estúpidos, ¿no? Gastan que... Hacen esto como si hay manuales Así que... Bueno, también este Me han dado unos... Bueno, a mí no A mi hermano le han dado unos código de algo No me acuerdo de qué era Si no me equivoco Una ha sido de una ropa de Luffy Y algo así Y bueno, mis amigos Eh... Como les dije Yo no soy tan fan del juego No me gusta mucho No hay... No hay modo versus Vamos a ver si en esto hay Versus Cuando digo versus O sea, me refiero a... A pelea, pues, ¿no? Pelea así Pum, 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 pum Eso no había ni en la 1 Ni en la 2 En cambio En Naruto sí había Había pelea de versus Es bien lamentable, ¿no? Y bueno Vamos a ver si en esto hay Espero que sí Si eres fan de la serie Pues cómpratelo, ¿no? Si no, pues... Eh... Sigue, sigue, ¿no? Ya, pero Así que ya lo sé, mis amigos Esto es un algo extra Esto me lo regalaron a mi hermano, ¿no? Por... Por ordenar el juego Pero si se van a comprar El One Piece edición física Pues solamente te tiene que venir Uh... Ah, verdad Es tu juego Nada más ¿Por qué? Porque los huevones son tan... Tan, tan, este... ¿Cómo se dice? Shipping Eh... ¿Cómo se dicen? Este... Tan... Tan, este... Codos Tan... Tan dudos Tan, tan dudos De no poner manuales los huevones Para eso sí agotan plata, ¿no? ¿Quiénes son? Mía, Bandai Nanco Bandai Nanco Antes era Nanco en Bandai Jeje Así que ya lo sabes Si ya estás copiando el juego El is... Si ya estás copiando el juego De One Piece Pirate de Wario Te tiene que venir Solamente el juego Si no lo sabías Ahora ya lo sabías Me despido Marcas un me gusta Favoritos Compartan Comenten Ah, aquí viene el video A todos los videos del anterior Sígueme en el Facebook En el Twitter Y nos vemos Hasta el siguiente video Cuídense, papá Chau 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 Chau